El final del episodio de la tercera temporada dejó ver una escena con todos los pilares de Kimetsu no Yaiba, donde el pilar de la roca Gyomeji Mejima se encontraba en primer plano. Con la presentación de este pequeño teaser, es más que evidente de que se trata de la confirmación de una cuarta temporada. Y no solo ello, sino que el equipo de UFOTABLE también confirmó que adaptarán el arco de la historia del entrenamiento pilar, el cual se desarrolla en los capítulos 128 al 136 de la serie manga original. La sinopsis oficial de este arco nos detalla lo siguiente. Tanjiro base al pilar de la roca Gyomeji Mejima, quien tiene la intención de preparar al muchacho para las batallas que se avecinan. El entrenamiento para convertirse en un Hashira, es decir un miembro de alto rango de la Corporación de Cazadores de Demonio, es muy intenso y exigente. Ganar la aprobación de Mejima parece imposible, pero Tanjiro no se dará por vencido. Mientras tanto, el demonio Musan continúa buscando la ubicación de Nezuko y Ubuyashiki. Por otra parte, no sería ninguna sorpresa si la cuarta temporada también continúa más allá del arco del entrenamiento pilar, hacia el arco del castillo del infinito. Al menos de una primera parte de este, ya que dicho arco corresponde al manga 137 al 183. La sinopsis de este arco detalla lo siguiente. El cuerpo de exterminio demoníaco se sumerge en el castillo del infinito para derrotar a Musan. Shinobu se involucra en una feroz lucha contra Douma, el demonio del rango superior 2. El veneno no funciona contra Douma y por ende se encuentra sumergida en una gran batalla. Mientras tanto, otro demonio aparece ante Zenitsu y bloquea su camino. Bajo esta premisa, estos serían los arcos que veríamos en la temporada número 4. Evidentemente, ahora veremos a todos los pilares en acción, y ya no solo a uno o dos como lo fue en cada temporada individual. Teniendo en cuenta que el anime solo ha anunciado la adaptación del arco del entrenamiento pilar, no parece que Tanjiro y sus amigos se enfrenten a algún villano en la primera parte de la temporada 4. Otro punto interesante que veríamos en la temporada 4, es que habría un pilar que podría interponerse en el camino del entrenamiento de Tanjiro, haciéndole pasar quizá un mal momento. Este sería el pilar del viento. En el pasado, Sanemi Shinazugawa apuñaló a Nezuko cuando Tanjiro llegó por primera vez a la sede de los cazadores de demonios, y ya es hora de volverse a ver las caras desde aquel incidente. ¿Cuál será la reacción de Tanjiro Sanemi? Además, en el próximo arco también podríamos ver a Genja intentar disculparse con su hermano Sanemi por el pasado, pero considerando la personalidad actual del pilar del viento, no parece probable que todo se resuelva entre los dos, por ende también podrían pasar por un mal momento. Por otra parte, debido a que el arco del entrenamiento Hashira tan solo tiene 9 capítulos del manga, lo cual es demasiado corto para una temporada individual, la cuarta temporada también debería adaptar el arco del castillo del infinito, donde veríamos también los enfrentamientos contra Musan Kibutsuji y los demonios del rango superior, como Kokushibo, Douma y Akasa. Podemos esperar que el primer episodio de la cuarta temporada configure los eventos del próximo arco. El episodio puede comenzar con los cazadores de demonios tratando de curarse después de su larga batalla contra los demonios del rango superior Gyoko y Hantengu. Después de ello, veríamos la reunión de los pilares intentando idear un plan para derrotar a Musan Kibutsuji y a los demonios. Asimismo, ¿qué pasaría con Nezuko? A pesar de ser un demonio, ahora sería inmune al sol, por ende, jugar un papel clave en la batalla final. Otros cazadores de demonios que no habían visto a Nezuko hace tiempo deberían sorprenderse al ver que ahora puede hablar, así que podemos esperar algunas buenas reacciones en este primer capítulo de la temporada 4. Pero no todo sería paz y tranquilidad. El arco del entrenamiento Hashira es solo un preámbulo tranquilo respecto a todo lo que se avecina próximamente. Llegó el momento de ver en acción también a las tres últimas lunas superiores. Por ejemplo, Akasa, la luna superior número 3. Akasa posee mucha más fuerza y resistencia que un demonio convencional. La prueba de su poder está en el hecho de haber liquidado al pilar de la llama Kyojuro Rengoku, mientras intentaba convencerlo de que se convierte en un demonio como él. La fuerza de Akasa está completamente confirmada cuando se veró que en el pasado también liquidó a otros pilares antiguos como Rengoku. Luego veríamos a Douma. También es un miembro de las 12 lunas demoníacas, ostentando la luna superior 2. Este posee unas increíbles capacidades físicas mejoradas debido a la sangre de Musan. Incluso sostiene que él es más fuerte que Akasa, la tercera luna creciente. Douma tendría un crucial enfrentamiento contra la pilar insecto, Shinobu Kocho. Y por último Kokushibo. Kokushibo fue un antiguo cazador de demonios y formó parte del cuerpo de exterminio de demonios. Él fue el hermano gemelo mayor de Yorichi y Sugikuni, el cazador de demonios más fuerte que haya existido y primer usuario confirmado de la respiración del sol. Kokushibo es un espadachín extremadamente fuerte, siendo considerado en gran medida el segundo demonio más fuerte de la serie, siendo superado solo por Musan Kibutsuji. ¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 4? La primera temporada de Kimetsu no Yaiba constaba de 26 episodios, pero el número de capítulos ha ido disminuyendo desde aquel entonces. El arco del distrito del entretenimiento por ejemplo solo tuvo 11 capítulos respectivamente, mientras que el arco de la villa del herrero tan solo tuvo 11 capítulos. Y ahora el arco del entrenamiento pilar solo tiene una pequeña cantidad de material de origen del manga, así que mi teoría sería que este capítulo se ha adaptado a través de un capítulo especial de una hora, en la cual encajaría perfectamente toda la adaptación del manga. Por ende los Hashira deciden entrenarse ellos mismos y también a los más jóvenes con la esperanza de que puedan tener un nivel suficiente para enfrentar algún día a Musan. Ahora que todo se acerca al final, nuestros héroes necesitan un impulso en su fuerza y capacidades generales. Los Hashira se turnan con el entrenamiento. Primero veríamos a Tenjin Usui, realizando un entrenamiento básico de resistencia. Luego veríamos a Mitsuri Kanroji, la pilar del amor, quien se encargaría del entrenamiento de la flexibilidad. Pasamos luego por Muchirotokito, quien se encarga del entrenamiento del movimiento rápido. Después seguiría el pilar de la serpiente, Obanai Iguro, que mostraría habilidades con la espada. Pasando luego por Sanemi Shinasugawa, el pilar del viento. Después con el pilar de la roca, Gyomei Imejima, trabajando en el fortalecimiento de los músculos. Lamentablemente Shinobu Kocho, la pilar mariposa, no participa en este entrenamiento. La mayoría de cazadores de demonios participan en estos entrenamientos, tomándolo como un viaje interminable al infierno. Participan por ejemplo Tanjiro Kamado, Inosuke, Zenitsu y otros más. Los Hashira deben ayudarse mutuamente a entrenar como regla general. Y a partir del capítulo 2, empezaría yelar con el castillo del infinito. Y finalmente todos los ojos están puestos en Ufotable, el estudio de producción responsable de traernos algunas de las mejores animaciones que hemos visto en el anime en los últimos tiempos. Más notablemente durante la batalla contra Gyutaro y Daki. Hasta las increíbles bandas sonoras que tienen. Y una cosa sería segura, la audiencia esperará con mucha impaciencia hasta que se estrene la cuarta temporada para encontrar respuestas a muchas preguntas. ¿Encontrará Musan a Nezuko Kamado? ¿Tanjiro se volverá lo suficientemente fuerte al nivel de los pilares? Y bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para la cuarta temporada? Y bueno, en otras noticias. En el capítulo final de Kimetsu no Yaiba temporada 3, Nezuko, la hermana de Tanjiro, logró sobrevivir a la luz del día. Tanjiro se encontró en una encrucijada emocional durante este último episodio, ya que tuvo que elegir entre salvar a su hermana de la exposición solar o aniquilar a Hantengu de una vez por todas. Al final, Nezuko decidió por él sacrificándose y empujando a su hermano, exponiéndose completamente a la luz solar. Sin embargo, después de que Tanjiro derrotase al demonio, descubrió que Nezuko habría sobrevivido milagrosamente a la luz del sol. Se habría vuelto más humana que nunca. Pero si bien Nezuko habría recuperado algunos de sus rasgos humanos, como la capacidad de hablar por ejemplo, todavía poseía sus ojos y garras demoníacas. Y su mente también permaneció parcialmente afectada, limitándose a replicar algunas palabras de su hermano. Nezuko Kamado logró conquistar el sol durante su batalla con Hantengu, pero no nos dieron ningún motivo de cómo pudo lograr esta hazaña. Se teoriza por ende que Nezuko pudo conquistar el sol porque proviene de un linaje de usuarios de la respiración solar y porque siempre conservó gran parte de su propia humanidad. En cuanto a la primera teoría y posibilidad, fue de hecho Musan quien convirtió a Nezuko en un demonio y mató a su familia debido a su conexión con Yorichi, el hombre al que más temía. Debido a los lazos de la familia Kamado con una figura tan histórica y la danza de la respiración del sol, Musan los apuntó con la esperanza de crear un demonio capaz de resistir al sol, para tener así la verdadera inmortalidad que tanto busca. Sabemos que los usuarios de la respiración solar a lo largo de la historia siempre habían sido bendecidos con una espada negra. Mientras que Tanjiro también habría aprendido este estilo de respiración durante su infancia, Nezuko también estuvo expuesto a un aprendizaje solar a su propio estilo. Por ende su cuerpo ya se habría adaptado para mantener las propiedades de la luz solar debido a su propio linaje. En cuanto a la segunda teoría, Nezuko pudo volver a ser humana parcial debido a que conservó gran parte de su humanidad. La pequeña hermana de Tanjiro fue la única sobreviviente del brutal ataque de Musan a la familia Kamado, pero Nezuko de ser un demonio especial, retuvo gran parte de su humanidad inicial desde aquel entonces, y habría ido acrecentando esta característica que la diferencia de muchos demonios. No siempre fue inmune al sol y al principio se quemó gravemente, sin embargo después de lanzar a Tanjiro para que acabe con el demonio en lugar de salvarse a sí misma, mostró un acto de humanidad único que no cualquiera haría en una situación como tal. Este acto de autosacrificio nunca había ocurrido en ningún otro demonio, el hecho de priorizar a los humanos antes que ella es un buen símbolo de humanidad. Así que entre ambas teorías, la primera sobre linaje y la segunda sobre la humanidad, ¿cuál crees que pudo haber influenciado? Por otra parte, Musan ahora estará en búsqueda de Nezuko. Lo primero que ha buscado Musan todo este tiempo sería la creación de un demonio que pueda resistir la luz del sol. Habría buscado múltiples vías en este proceso como las arañas de lirio azul, la cual inicialmente lo convirtió en demonio. Si bien ahora Tanjiro y sus amigos están felices de ver a Nezuko como humana, no serían los únicos que recibieron esta grata noticia. Ahora la hermana de Tanjiro está en el punto de mira principal de Musan Kibutsuji. Ella se convertirá en su próximo objetivo y hará cualquier cosa para conseguirla.